Cristina Venturini, poeta de la colectiva de poetas patagónicas, jaguar de abril. Vamos al campo, amiga, recojamos andando los cauces vegetales de la aurora, donde habita la savia milenaria de la virtud que anima en el origen. Todo el color antiguo de las flores, todo el olor del día serán nuestros, mientras vamos andando y recogiendo la secreta caricia que el viento arremolina cuando pasa. Juntemos ese canto y el beso de la lluvia y la mirada serena de los cerros para llenar de risas nuestro cesto y empaparnos las manos con anhelo. Con cenizas, si fuera necesario, bebámonos a sorbos todo el cielo, toda la flor del tiempo en tu vasija. Cristina Venturini en Gregoria me invita a juntar yuyos en jaguar de abril.